Impactante, así opera el maletín desintegrador que carga Biden. Amigos, gracias a un pesado maletín de cuero apodado fútbol y a una tarjeta de identificación llamada galleta en cuestión de minutos, desde donde sea que se encuentre, el presidente de Estados Unidos puede lanzar una defensa desintegradora, y todo porque la constitución le otorga al Congreso el poder de declarar el conflicto y, en ese sentido, le atribuye al mandatario la condición de comandante en jefe dándole competencia en material de cohetes desintegradores. Ahora bien, el jefe de estado independiente de quien sea el inquilino de la Casa Blanca puede consultar opiniones antes de decidir una defensa. Sin embargo, solo él puede activar el maletín atómico. Eso es lo que, actualmente, puede hacer Joe Biden, el presidente número 46 de Estados Unidos, quien siempre que se desplaza está seguido de un militar que carga el pesado maletín negro, sin importar si va en helicóptero, avión, carro o, incluso, en un ascensor. Con el avión presidencial Air Force One y The Beast el Cadillac blindado asignado al presidente estadounidense, el maletín es el atributo por excelencia del poder presidencial. En ese contexto, ese maletín es clave en momentos en que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, amenaza con un conflicto atómico si se acrecienta el revés que ha tenido en su sangrienta usurpación a Ucrania. Si la orden del presidente es considerada como incontestable e irreversible, no es el quien lanza materialmente los cohetes desintegradores. La cadena de mando que dirige es humana. Pensamos mucho en ello, dijo en 2017 John Highting, es jefe del centro de mando atómico del ejército estadounidense. Si la orden es ilegal, ¿qué cree que sucederá? Yo digo, señor presidente, es ilegal. La constitución prevé una última salvaguarda en su vigésimo quinta enmienda. En caso de incapacidad física o mental del comandante en jefe, será reemplazado por el vicepresidente. Para ello es necesario que de manera simplificada el vicepresidente guíe una mayoría de ministros en cuenta de la incapacidad de informen al poder legislativo, lo que no puede ser objetado por el presidente. Este recorrido institucional contrasta con la rapidez del procedimiento nuclear, concebido originalmente para responder al que se atreva a enfrentar a Estados Unidos. Y Dios nos proteja a todos mis amigos, si Biden es obligado a activar ese maletín. Regálame tu comentario. Muchas gracias.